Cumpleaños feliz, deseamos a ti. Cumpleaños de la reina, cumpleaños feliz. Que los cumpla feliz, que los vuelva a cumplir. Que los sigas cumpliendo, hasta el año sin fin. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Cumpleaños de la reina, cumpleaños feliz. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, happy birthday to you. Que los vuelva a cumplir, que los sigas cumpliendo, hasta el año sin fin. Cumpleaños feliz, que deseamos a ti. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Cumpleaños, 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 cumpleaños feliz. Patricio, feliz cumpleaños, que sigas cumpliendo, muchísimos años más, que Dios me lo bendiga. ¡Felicidades!